En Sevilla ni en Madrid, no pase de mi, en Sevilla ni en Madrid, no pase de mi, en Sevilla ni en Madrid, no pase de mi. Como ya crucéis, comenzamos ayer la campaña de no pase de mi, esta marcha de cuatro etapas, que en esta etapa de ayer ocurrió desde Villa del Río a Villafranca y en esta segunda etapa que hemos podido acabar de Villafranca hasta la Universidad de La Manala precisamente, para mostrar también nuestro agradecimiento a la universidad en donde también el transporte, que también apoyó la reivindicación de cercanía de la vida de los que más queríamos tener. Bueno, como podíais ver, la nota acompañante del tiempo, lo que hace que la dureza de esta marcha sea aún mayor. Pero bueno, siempre nosotros decimos que lo que más cuesta, pues bueno, se valora mucho más y estamos convencidos de que la reivindicación de cercanía será una realidad en todo pello. Bueno, pues ya simplemente un poco agradecer a todos los que lo están acompañando en esta marcha, como decían anteriormente, a la universidad por su apoyo explícito y también a todos los colectivos de los diferentes pueblos de la comarca que la han apostado. Bueno, pues ya están haciendo el suyo, como no puede ser de otra forma, esta reivindicación. Creo que está sirviendo también para sensibilizar a otros colectivos, también a los colectivos universitarios, que también nos acompañan, algunos de sus representantes. La propia universidad, como digo, también estamos hoy con el secretario de la Organización de la Luz de Izquierda Unida. Pero quiero aclarar también que aunque Izquierda Unida, los cargos públicos de Izquierda Unida, pues encabezamos y lideramos este proyecto, yo también quiero agradecerle a distintos alcaldes de la comarca, como el alcalde de Villa, el alcalde de Salomachuelo y todos los que se han querido incorporar, obviamente, porque no queríamos tampoco que sea una reivindicación exclusiva o no, aunque ya digo, entendíamos que teníamos que lograrla así, porque no había nadie que nos lo decía y nos estaba reclamando la ciudadanía. Pero es justo reconocer que está abierto a todos los colectivos y a toda la ciudad política y hay que agradecerlo. Yo, en general, también, que están todos los mejor para que nos vayamos remando todos en la misma dirección. Y en ese sentido de esta lucha hay que hacerlo también en la calle. Continuamos haciendo lo que tenemos responsabilidades también en la institución, en este caso, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, los compañeros también están haciendo un importante trabajo para que al día nos podamos sentar y buscar la solución que todos entendemos que es fácil, pero no se consigue. Si lo digo, no me cansaré de repetirlo, que se trata de voluntad política, de sentar a todas las administraciones, a todas las partes representadas. La solución más es que a mí es que estamos en la ciudad y vamos a entrar en el marco. Estamos hablando de una población de más de 100.000 personas con la ventaja de que en la parte central, donde estamos ahora, de Campo Universitario de Ramanal, de Campo Universitario de Córdoba, con la salera que tiene un precio excesivo, de que, bueno, por parte de la Universitario de Ramanal y eso me veía interesante, sobre todo, que se integre en esta red de cercanía, porque además nos permitiría a los abogados, así que, como cuando hay dos objetos con las grandes, y a los que van a llegar a acordar a los que van a ser la misma. Actualmente, los precios de la media digital se están en 36, 14 euros, y eso es inasolible. Desde el programa de la Universidad de Córdoba, el movimiento de Pasarte Nueva, puesto que es un movimiento que lo que reivindica afecta también al estudiantado del campus de Ramanal, que es un campus de la Universidad de Córdoba, que está situado en la zona periférica, pues supone que el estudiantado diariamente necesita el tren como medio diario de transporte para venir al campo, y, pues, reivindicamos que sea un tren de cercanía, ¿no?, para el abaratamiento de tarifos y, sobre todo, también, pues, para el incremento y mejora en cuanto a horarios, porque vemos que la problemática del estudiantado también es que no sean muchos los horarios, ¿no?, porque el periodo lectivo a lo que haga mejor. Pues, una vez más, vemos cómo se castiga la educación purga, ¿no?, y tenemos cada vez más problemas, no solo en tanto en lo económico, sino como en dificultades, que suponen, ¿no?, a la gente de los pueblos y ciudades de toda la provincia, pues, acceder a sus centros de estudios, el problema, la problemática de los trenes y los medios de transporte, pues, suponen también el hecho de que muchos estudiantes tengan constantemente, pues, que fundarse a vivir a la capital y se incrementa también, pues, el precio de los alocamientos. El abaratamiento, en sí, de los precios y el incremento de una mejora en cuanto a horarios, pues, haría posible la facilitación, ¿no?, a esos estudiantes de que puedan acceder al campo más cómodamente, ¿no?, y también, pues, lidiando así su situación económica. Bueno, he visto recibirlos ahora y darle todo el apoyo que necesiten, un turista logístico y de cualquier tipo, para que, bueno, puedan estar hoy aquí en el campo y, bueno, con las menores incomodidades posibles. No va a ser un maldaje, pero, bueno, pero que podáis estar lo mejor posible, hombre, y que dentro del esfuerzo tan grande que estén haciendo por este tema, cual que puedan, por lo menos, tener unas condiciones, unas condiciones adecuadas, para nosotros, una iniciativa interesante de la Universidad, ya, también, había, digamos, de alguna manera solicitado, diversamente, ahí está muy actual, la declaración de cercanía en Córdoba, ¿no?, porque sería una forma cual, tanto de mejorar el servicio de tren, como de prestar un servicio mejor a toda la población, con, digamos, del ejemplo, un órgano de la provincia, no que se ve, que se ve aceptada, por lo cual, por lo tanto, por lo tanto, es una iniciativa interesante de la universidad. Felicitación, tirar esa palabra a los que hoy, de forma heroica, con un tiempo introspectivo, han dado una lección de civismo, de civismo y de compromiso con su gente y con su territorio, que, últimamente, es algo que no está de moda, pues, estos vecinos y vecinas, con su alcaldesa en frente, con concesales, alcaldes y con estudiantes, por lo tanto, que se demuestra que el pueblo, cuando tiene reivindicaciones legítimas, es capaz de unirse en luchas que mejoran la vida de la gente y conseguirlas, como bien nos han dado una lección. Por lo tanto, desde Izquierda Unida les solicitamos, estamos detrás, con muchos otros, y vamos a seguir, y a pie del cañón, con una reivindicación que nos parece fundamental para algo como es un nuevo modelo productivo para la gente. Estamos en una región del Estado español, de Europa, que presenta un déficit brutal en infraestructura, presenta un déficit que le impide generar empleo, le impide generar riqueza. Para nosotros, un nuevo modelo productivo requiere que se vertebre el territorio. Y para vertebrar el territorio hace falta esa función social del tren de cercanía. Una función social del tren de cercanía que nos va a permitir no solo ese acceso a la universidad, por parte de muchos estudiantes, que de otra forma probablemente tendrían que venir a servir a Córdoba en el caso de que pudiese, sino también para desarrollar económicamente ese éxito clave que se da en esta zona de Córdoba. Por lo tanto, es fundamental un nuevo modelo productivo y para eso juega un papel clave en transporte público. ¿Y qué necesitamos para que eso se cumpla? Pues necesitamos dos cosas. La primera y fundamental, voluntad política desde las instituciones. Por eso denunciamos, por una parte, que desde Andalucía se pase la patata caliente para arriba, sin afrontar también la parte de responsabilidad que la Junta tiene en este ámbito, y por otra parte, como el Partido Popular de nuestro Gobierno, de nuevo, ahora en funciones, sigue sin poner en marcha una medida, en este caso, que tiene ya, como hemos recortado antes de los compañeros, gran parte de la infraestructura realizada. Si no se consigue desde la voluntad política de las instituciones, se seguirá presionando en la calle con movilización social. Esa es la diaria. Si las instituciones no responden a las necesidades de la gente, legítimas necesidades de la gente, la movilización social les va a poner frente a las cuerdas y esperemos, esperemos, si al final se concurriesen a nuevas elecciones, que un Gobierno, en este caso, de resistencia y de cambios, sí pudiese afrontar este tren de cercanía tan necesario en esta zona nacional. Daros las gracias a todos por venir aquí con nosotros, pero sobre todo darles las gracias a todos los personales, que todas las asociaciones, los colectivos, los alcaldes, los concejales que estamos hoy aquí con nosotros, que hemos tenido un apoyo total, que en todas las dos etapas que llevamos hemos salido 15 o 20 personas, hoy en Cristo hemos salido 20 personas, se han dado que bajar 3 compañeros, y la verdad que ha sido una etapa dura, pero bueno, el objetivo lo hemos cumplido. Y como decíamos, compañeros, vamos a seguir vinculando por ese tren de cercanía. Ese tren de cercanía que es tan importante para el desarrollo de nuestra comarca. Llevamos mucho tiempo, llevamos mucho tiempo recortando. Y bueno, ya creo que le están tomando el pelo, y eso sí que no lo vamos a permitir ninguno de los que estamos aquí. Tenemos mucho apoyo, porque las estudiantes me han dado un subidón, la verdad, bastante grande. Hoy vengo con un grupo de jóvenes, de empresarios jóvenes, de compañeros jóvenes, que bueno, eso te da un subidón, aunque vengas cansada, y aunque después algunas veces no tu vida, pero sí, puede que te pase algo. Por eso no lo vamos a dejar. Han sido dos etapas muy duras, porque nos ha pillado muchísima agua todo el camino. Pero bueno, ahí han estado resistiendo Villas del Río, el de su alcaldes, Villafranca, Pedrabal, la Ola Chuerro, que también está aquí hoy el campañero, ya está con su alcaldesa, la concejala, la comarca, nosotros tenemos un problema por parte del fin, que es que no tenemos comunicación en 90 kilómetros, y tenemos todas las vías de la vía, tenemos 200 de términos municipales, y nuestros estudiantes no pueden venir aquí a la universidad, ni las personas que vienen a trabajar con Córdoba. Eso no vamos a permitirlo más. Eso os lo digo con todos los que nos están acompañando, con toda la ciudadanía, y yo les he recibido muchísimo apoyo. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, hoy en la marcha, hemos cumplido los objetivos, gracias a todos los que nos han acompañado, y mañana iniciamos de aquí a Almodópa, pararemos en los mochos, allí se van a incorporar muchísima gente, y allí vamos a tener un acto central. Y al día siguiente, pues aquí vamos a presentar a Almodópa, que también se incorpora con nosotros, compañeras del programa, pero que por supuesto no nos vamos a dejar que nos tome la parte de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!